¿Cómo editar mi información personal? En la parte superior al lado izquierdo de la página encontrarás tu perfil. Para acceder al mismo, das clic en el enlace de tu nombre. Tendrás una pantalla con el menú Ajustes. En este podrás editar tu información o cambiar la contraseña. Damos clic en Editar Información. Tendrás disponibles todos tus datos para ser editados. Para subir o modificar tu foto de perfil, por medio del botón Selecciona un archivo. Por ejemplo, escoges la ruta de la imagen a subir. Debemos esperar a que cargue esta opción. Damos clic en Subir Archivo. Al tener el archivo subido, debes cambiar la descripción o si no la tenía anteriormente, colocársela, para que se puedan recibir los cambios. Puedes, si quieres, opcional, colocar tus intereses, su página web, su Skype, o sea, la información que desees. Finalmente, das clic en Actualizar Información Personal. Hemos terminado. Gracias. 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 Gracias.